Él me ha pedido disculpas y ya la legislación establece que hay una salida que es el perdón y yo se lo he otorgado ante las disculpas que él me expresó acá en la audiencia. Desde ningún punto de vista nosotros hemos otorgado ningún tipo de disculpas, seguimos nosotros en los mismos términos, hemos nosotros recibido y reiteramos por parte del señor ex ministro de justicia, fuimos informados por parte del juzgado en el cual debe haber retirado la demanda y en el cual se otorga el perdón que judicialmente ya está franqueado en la legislación vigente aplicable a la materia, nada más.